Quizás, quizás si algún día comprendas lo increíble que era, y cuando ese día llegue, tal vez si esté caminando al lado de quien se dio cuenta de eso antes que tú, y tú seas solo una memoria distante. Se dice que a veces no valoramos lo que tenemos, hasta que lo perdemos, y qué pena, pues el mundo, este mundo está lleno de gente esperando que regresen a quienes dejaron ir, y de personas que no se atreven a regresar, aunque por dentro mueran por hacerlo. Por eso, aprende hoy a valorar lo que tienes, antes de que el tiempo te enseñe a apreciar lo que tuviste. Y recuerda que el amor, el amor se demuestra cuando tienes a la persona a tu lado, y no cuando la hayas perdido, y estás intentando recuperarle. Recuerda también que los abrazos, los abrazos se inventaron para que las personas sepan que los amas, sin decir una palabra, sin necesidad de pensar en una sola. Quizás, quizás un día cuando madures, te darás cuenta que el amor de tu vida no es una princesa o algún príncipe de un cuento de hadas, sino una persona perfectamente imperfecta, llena de detalles que adoras y detallitos que tal vez no te gusten. Recuerda también que un amor cuando se aprecia y termina, es una historia menos en la eternidad, una obra sin concluir, un espacio de lo que hubiera sido y simplemente no fue. El remordimiento y la culpa siempre llegan tarde para el amor y la amistad, pero siempre es una lección para nuestro orgullo. Por eso, cuando una amistad sincera termina, en algún lugar lejano muere una flor hermosa, y cuando el amor se acaba, es como si el mundo ya no girase. Tal vez por eso se dice que el amor se muere cuando dejas de cuidarlo, y la amistad termina cuando el silencio entra en ella. Un buen amigo que se pierde es un pedazo del corazón que se nos va, un trozo de recuerdos que se oscurece, un dolor que nunca nos dejará. Es perder lo que quizás, lo que quizás nunca volveremos a ganar. Una amistad que no se valora y se pierde, es como una joya tirada al olvido. Por eso es triste ver que un amor termina, pero más triste es perder un amigo sincero. Recuerda, recuerda que el valor de una amistad no está en el tiempo que dura esta, sino en la intensidad con la que sucede. Por eso existen momentos inolvidables, personas incomparables, y pocos, muy pocos amigos verdaderos. Yo comprendí que un amigo verdadero es aquel que habla mal de ti, pero solo lo hace contigo. Es aquel que no duda en decirte cuando estás mal, o en alegrarse cuando estás bien. Valorar a alguien no es humillarse ni creerse inferior. Es simplemente tener a alguien justo a nuestra medida. Recuerda que un amigo es alguien que conoce la canción de tu corazón y puede cantarla cuando a ti, cuando a ti ya se te haya olvidado. Para mí no es amigo quien ríe mis risas, sino quien llora mis lágrimas. Para mí los amigos son la familia que elegiste tú, los que elegí yo. Aquellos que te escuchan y aquellos que te buscan cuando no estás. Amigos son aquellos seres que nos preguntan ¿Y cómo estamos? Y esperan a oír la respuesta. El verdadero amigo es aquel que está a tu lado, incluso a veces cuando debería de estar en otro lugar. Un amigo es uno que lo sabe todo de ti y a pesar de ello te acepta. Con eso y con más. Recuerda que cuando realmente somos nosotros mismos, muchas personas se alejan. Pero los amigos no. Estos se quedan contigo. Los amigos son como la sangre que siempre acuden cuando se está herido. Recuerda. Recuerda que lo difícil no es estar con los amigos cuando tienen la razón, sino cuando se equivocan. Y por último, también recuerda que un padre es un amigo, un hermano, a veces un consuelo y a veces lo es todo. ¡Gracias!